Con una inversión de 5.195.736 pesos, la presidenta municipal de centro, Casilda Ruiz Agustín, cortó el listón inaugural de la pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de las calles Pochitoque y Circunvalación de Pochitoque del faccionamiento La Isla, en la colonia Miguel Hidalgo, tercera etapa. Ante vecinos de la localidad, la alcaldesa comentó que se trata de una obra integral, pues además de la pavimentación hidráulica, de igual forma se llevaron a cabo trabajos para la introducción del drenaje en beneficio de poco más de 3.500 habitantes. Tuvo que repararse el agua potable, el drenaje y me da mucho gusto que hoy aquí en la isla ya tengan una calle transitada. Esta zona la caminamos hace mucho tiempo y vimos las condiciones en las que estamos. Y estamos metiéndonos en varios racionamientos que incluso no están municipalizados como en Santa Elena. Ahí también se repararon varias calles el año pasado. Faltan muchas calles, sí, pero anteriormente, si cada administración se hubiera abocado y dedicado a avanzar en algunas calles, pues yo creo que a estas alturas ya estuviéramos un poquito sin tantas necesidades como las que el día de hoy tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!